Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Piedras Negras, Héctor Rodríguez López, dio a conocer que sostendrá una reunión con el gobernador de Coahuila, a quien le dará a conocer el plan que tiene este organismo para contratar mano de obra de inmigrantes que cuenten con permiso de legal estancia en México. También algunas reuniones con el gobernador aquí en la ciudad de Piedras Negras, donde estaremos platicando de los planes que traemos a nivel local en cuestión de comercio, del nivel empresarial, y bueno, pues traemos algunos proyectos también que tenemos, que queremos plantearle al gobernador, que son importantes para aquí, para la ciudad de Piedras Negras. ¿Cuáles? Pues mira, traemos algunos planes para incorporar trabajos de gente migrante que el comercio requiere de mano de obra. Entonces vamos a trabajar para ver si podemos incorporar algunos de esos migrantes que cumplan con los requisitos para poderlos incorporar a la fuerza laboral aquí de Piedras Negras. Pero eso tenemos que hacerlo en coordinación con los tres niveles de gobierno y eso es una cosa importante porque puede fortalecer tanto a la captación de mano de obra que tanto se requiere en muchos comercios, como la seguridad misma que estamos hablando, de gente que le podemos dar un empleo y que esa persona, en vez de andar vagando por la ciudad, se puede dedicar a hacer una actividad productiva aquí en la ciudad. Migrantes que traen permiso temporal. Por eso te digo que cumplan con los requisitos, ¿verdad? Con su permiso temporal o con su residencia, que eso tenemos que dialogarlo muy bien para que cumplan con todas las de la ley y que los comerciantes y los empresarios no tengan problemas en contratar a este tipo de personas. ¿Y cuántas ofertas de empleo tiene el comercio? Es mucho, son cientos de vacantes que tienen, nada más nosotros en la Cámara de Comercio ahorita tenemos alrededor de 300 vacantes, nada más de los puros socios, ¿verdad? Pero hay mucha necesidad de mano de obra aquí en la ciudad. ¿Y eso porque no hay mano de obra en Piedras Negras? No hay suficiente mano de obra. Para La Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. ¡Gracias! ¡Gracias!